Ay, por tu agua iréjendo mil las quejas de mi amor Vengo a ti con mi clamor, jaseñé en vez de mí Nero que me oñembo ya, el trovador con sus quejas A desgranar en tu reja, y no la injusto en carnal Que espalda ejes a mí, al ser que tanto te adora En su delirio te implora, deja en jugo ni sin mí En su delirio te invita, porque sufres con la incita Te mandejo y se goce Ya se uní, te amo y bate, parece en su fulgor Decirte de mi amor, se ni dejo a beber Uira, puera o pa' beber, ya empiezan a despertar Porque te quieren amar, se pura hella beber Y va a ter wi-a-de-i, una blanca rosa en flor Envíate su albor, repujamos rejes a mí Hacia venero, vétame delirante por tu amor Te ofrezco esta hermosa flor, tu mojote va a beber Envíate su albor, repujamos rejes a mí Uco e por a beber, debo seguir mi camino Hasta llevarme el destino Lo hay con el bebe Envíate su al quero, repujamos rejes a mí Gracias.